Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta Excel Learning. Para ello buscamos en Google Excel Learning y le damos clic a la primera opción. Una vez que se abre el contenido le damos clic al botón que indica descargas. Y dependiendo del sistema operativo con el que trabaja nuestra computadora vamos a seleccionar la opción. En este caso vamos a trabajar con Microsoft Windows y vamos a seleccionar la opción que dice versión instalable. Le doy clic e inicia la descarga. Si me aparece la opción que indica no se puede descargar el archivo, le doy clic a donde indica conservar e iniciará el proceso de descarga. En este caso yo ya tengo descargado el programa y también lo he instalado. Voy a cancelar y me dirijo al escritorio donde tengo el icono del Excel Learning. Notaremos que al dar clic e iniciar el programa no aparece una ventana propia del programa, sino que el programa abre dentro de nuestro navegador. Nos va a salir esta ventanita donde vamos a poder seleccionar las preferencias tanto de idioma y elegir con qué navegador. En este caso, bueno, obviamente en el idioma español y con el navegador predeterminado del sistema. Voy a quitar la palomita que indica mostrar que esta ventana se inicie cuando aparezca Excel Learning. Y presiono la opción que indica guardar. Se están cortando las configuraciones y a partir de este momento tengo la posibilidad de ver ya la interfaz del Excel Learning. Si yo quiero hacer modificaciones sobre esto, me voy a dirigir a la parte superior y voy a seleccionar algún tipo de estilo. En este caso, tengo diferentes estilos que me pueden servir para mi contenido. Por ejemplo, yo quiero trabajar con este que indica Docs. A partir de este momento ya cambió y se muestra de color azul. Vamos a añadir algunas páginas para poder crear nuestro contenido para el objeto de aprendizaje. Presiono añadir página y observamos que se van a ir añadiendo debajo de inicio. Por ejemplo, si yo quisiera agregar otra vez añadir página, ¿qué va a pasar? Se va a ir debajo de tema. Lo que yo debo hacer es agregar contenido a un mismo nivel y luego ir agregando debajo del nivel que yo quiera ir agregando. Por ejemplo, en este caso, yo creo que sección no debería ir ahí. Si me parece que no está en el orden adecuado, le doy clic y presiono borrar. Nuevamente, yo creo que tema sí está bien ubicado y necesito que los elementos vayan al mismo nivel. En este caso, si yo quisiera que vayan más contenidos al mismo nivel de tema, me voy hasta donde dice inicio, le doy clic y presiono añadir página. Nuevamente, observamos y veremos que tema, el segundo tema que se ha agregado en este caso, está al mismo nivel del primero. Nuevamente, me doy al primero, añadir página. Se creó un tercero. Nuevamente, hacemos el mismo ejercicio y vamos a agregar uno más. Añadir página. Bien, ya tengo cuatro creados. Ahora, yo ya tengo cuatro niveles y si quiero crear un subnivel, lo voy a hacer en función del contenido con el que yo trabaje. Para el ejemplo, vamos a trabajar con un contenido que he extraído de Wikipedia que se basa en el sistema planetario solar. Vamos a hacer algunas modificaciones previas a copiar el contenido. Me voy a inicio y voy a cambiar el contenido que se indica aquí. En este caso, voy a renombrarlo. Pongo el sistema planetario solar. Y pongo aceptar. Bien, ya apareció mi título ahí y voy a hacer modificaciones de acuerdo al contenido o a la estructura que me muestre en este lado. Si yo deseo, puedo organizar mis ventanas para que se puedan ver en paralelo y de esa forma poder copiar mi árbol de contenido. Por ejemplo, indica que tengo descubrimientos y exploración. Voy a copiar esto y me voy aquí al primero que dice tema. Pongo renombrar y borro lo que no me sirve. En este caso, el número uno y la viñeta. Muy bien. Nuevamente, me voy a características generales. Repito el ejercicio. Copio el siguiente, en este caso, objetos del sistema solar. Bien. Veo que no hay más que están al mismo nivel. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Eliminar este cuarto que está aquí. Y le doy clic y me voy a la opción superior que indica borrar. Muy bien. A partir de ese momento, yo veo qué más que puedo agregar. Tengo para agregar un subnivel que está en distancias de los planetas. Me voy aquí a características generales y añadir página. Muy bien. Muy bien. Aquí, copio el texto y pego. Bueno, perdón. Cambio de nombre con la opción de renombrar. Bien. Observamos que tengo más en este caso. Tengo otro subnivel que es estrella central. Donde está debajo de objetos del sistema solar. Pongo añadir página. Copio nuevamente el texto. Nuevamente. Tengo un nivel que se encuentra inferior al de estrella central. Copio el texto. Voy a estrella central. Y pongo añadir página. Y selecciono la opción de renombrar para que pueda agregar el nuevo nombre. Muy bien. Si me doy cuenta, hago la comparación y verifico que se encuentran al mismo nivel los tres principales. Que eran descubrimiento, características, objetos. Y dentro de características tenemos la distancia de los planetas. Muy bien. Dentro de objetos del sistema solar, tengo estrellas centrales y características principales. Hasta el momento, la estructura ha sido armada. Y vamos a agregar algunos contenidos. En este caso, me voy al título principal, el sistema planetario solar. Y voy a agregar un texto aquí. Observamos que en iDevice vamos a tener tres opciones. Texto y tareas. Actividades interactivas. Y otros contenidos. Para comenzar, vamos a trabajar con texto y tareas. Selecciono texto. Y voy a copiar. Por ejemplo, aquí yo tengo un título y le voy a poner sistema solar. Pego. Y voy a hacer lo mismo con el texto que se encuentra aquí. Un dato muy importante a tener en cuenta. Es que ese texto, como les dije en un principio, ha sido extraído de Wikipedia. Por lo que puede ver trasladado algún formato o un cuadro que sea oculto o que sea invisible. Que esto, si es que se da el caso, lo vamos a seguir observando cuando vayamos trabajando. Si es que no fuese así, no va a aparecer. Y si es que yo hubiera creado el texto desde el principio, que no fuese un texto de la web, no va a aparecer obviamente. Bien. Yo ya tengo mi texto pegado aquí. Y quiero que esté alineado en este caso, que esté justificado. Presionamos, seleccionamos el texto y luego nos vamos a la opción que indica justificado. Muy bien. A partir de ese momento, mi texto ya está justificado, tiene un título aquí y puedo poner la opción que indica hecho. Esperamos unos segundos a que cargue y observamos que ya aparece la información en cuanto a la primera parte que corresponde al sistema planetario solar. Bien. Nuevamente. Ahora, yo considero que debo agregar algo más de información. Por ejemplo, yo quisiera trabajar dentro de características generales. Voy a buscar la información, me voy a características generales y nuevamente agrego un poco de texto. Le doy clic a texto y voy a tomar un poco de información. En este caso, quiero tomar la información, vamos a tomar hasta aquí. A todo el primer párrafo que vamos a tomar y lo pegamos. Muy bien. Considero que es adecuado mi texto y le doy un espacio. Y vamos a copiar esas viñetas que se encuentran en la parte inferior. Muy bien. Reviso si es adecuado y nuevamente hecho. Esperamos a que cargue y observamos que el texto es adecuado o ha quedado como yo quería. Sin embargo, no he trabajado en este caso el tema del alineado. Lo he dejado solamente para la parte introductoria. Eso va a variar obviamente si es que yo quiero mantener el alineado o quiero dejarlo así. Nuevamente, nos vamos a agregar algún tipo de contenido más. Por ejemplo, yo quisiera que en este apartado que dice descubrimientos y exploración, colocar algún videito para que los estudiantes o los participantes de mi asignatura puedan revisar. Maximizo la ventana. Voy a ingresar a YouTube y voy a poner el sistema planetario solar. Planetario solar. Bien. Le doy click al primer video. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el sistema y vamos a copiar el enlace. Me voy a Excel Learning nuevamente. Y en este caso lo vamos a copiar aquí donde dice descubrimiento y exploración. Vamos a agregar alguna actividad interactiva. Para este caso, video interactivo. Tengo tres opciones. Fichero local, YouTube y Mediateca. Vamos a seleccionar la opción que dice YouTube. Voy a pegar mi enlace. Y le doy click al editor. Si es que tengo dudas o de repente no me aparece la vista previa, le doy click y empezará a reproducir. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a... Y vamos a observar que tenemos cuatro iconos en la parte superior. Vamos a crear un fotograma y va a ser el fotograma donde vamos a insertar la pregunta con la que van a interactuar los participantes. En este caso le damos al más. Que me va a decir crear un fotograma. Y tenemos diversas opciones. Entre ellas tenemos texto, imagen, respuesta única y algunas otras opciones más. Sin embargo, yo para el ejemplo voy a trabajar bajo la opción que indica respuesta única. Ahora, considerando cuánto tiempo dura el video, veo que dura 5 minutos con 11 segundos. Yo voy a poner para que la pregunta aparezca en el minuto 4 con 50 segundos. Ahora voy a agregar una pregunta. ¿Cuántos planetas existen en el sistema planetario solar? Vamos a corregir aquí. Texto. Perfecto. Muy bien. Ahora, las respuestas que se van a colocar aquí. Y voy colocando, por ejemplo, aquí quiero ponerle 8. Acá podemos agregarle 7. Acá el 9 le vamos a poner 2. Y acá le vamos a poner 1. Muy bien. Vamos a trabajar con un dato general. Vamos a basarnos en 9 y vamos a seleccionar que 9 sea la respuesta correcta. Le doy clic. Crear fotograma. Me indica que debo guardar. En este caso. ¿Y dónde guardo? Me voy aquí. Donde indica el icono de un disquet. Y presiono guardar. Muy bien. Guardado. Pulse en salir para finalizar. Aceptar. Y esta es la opción de salir. Muy bien. Ya creé mi video. Y acá hay un título que yo le puedo agregar. Vamos a modificar eso por sistema planetario solar nuevamente. Excelente. Ahora le vamos a poner nuevamente para confirmar el botoncito que indica hecho. Perfecto. Ya se creó. Y yo quiero iniciar para probar y ver si mi video, mi preguntita fue creado adecuadamente. Presiono inicio. Vamos a adelantarlo. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el sistema planetario. La exploración que del mismo se ha hecho mediante la utilización de sofisticados instrumentos. Automáticamente en el minuto 4.50 apareció la pregunta y bueno las opciones en este caso. Seleccionamos la correcta y ponemos comprobar. Me indica que está correcto. Eso quiere decir que ya fue agregado el video en el apartado de descubrimientos y exploración. Tengo características generales que le agregué un texto. Ahora vamos a agregar un poco más de contenido. Vamos a ver qué más tenemos dentro del documento. Objetos del sistema solar. Me voy aquí. Y voy a agregar este cuadro. Observo cuántos o cuál es la medida en este caso. Es un cuadro de 3x2. Me voy a texto. Y me voy a la opción que dice insertar. Busco si está aquí. No. De momento no tengo. Busco en formato. Tampoco. Porque eso me sirve para darle formato a mi texto. Y en este caso tengo la opción de tabla. La primera es tabla. Reviso también las otras opciones que me permiten. Me da celda. Me da fila. Para agregar algunas filas si yo quiero crear. O algunas columnas si yo quisiera agregarlas antes o después. Bueno, obviamente lo que yo voy a seleccionar. Vamos a darle clic a la que dice tabla. Y selecciono un cuadro de 3x2. Como vimos en el texto. Sí. Muy bien. Ahora voy a copiar el texto que se encuentra aquí. Copio y pego rápidamente. Muy bien. Termino de copiar con este último texto. Bien. Una vez que ya aparece así. Y yo, por ejemplo, quiero centrarlo. Es como si trabajara un editor de texto. Voy a colocarlo alineado al centro. Muy bien. Y acá le vamos a poner objetos, por ejemplo. Objetos del sistema planetario solar. Muy bien. Para finalizar. Hecho nuevamente. Observamos que ya queda en este caso registrado. Y se ve que el cuadrito ha sido establecido ya dentro del contenido del objeto de aprendizaje. Nuevamente. Vamos a agregar un contenido más para finalizar el tutorial. En este caso, vamos a agregar una pequeña actividad de ludificación. Nos vamos a texto. Y como les dije anteriormente, voy a revisar cada una de las opciones. Que esta queda como una recomendación para cada uno de ustedes. Que no solamente le den clic y trabajen sobre la opción que les indica aquí. Sino que pueden ir revisando algunos más de los contenidos que se muestran. Por ejemplo, en editar tengo diversas opciones. En insertar voy a tener aquí un juego. Que dice juego del ahorcado. Le doy clic. Y ese jueguito en el que yo tengo que colocar algunas letras. Me va a poder dar la opción de yo completar el texto que vaya a poner aquí. Por ejemplo, yo quiero trabajar con la palabra tierra. Voy a seleccionar la pregunta. Bueno, en este caso la definición. Voy a poner tercer planeta del sistema planetario solar. Pongo aceptar. Muy bien. Y presiono el botón que indica hecho. Excelente. Reviso nuevamente todo mi contenido. Tengo para el sistema planetario solar. El contenido de texto. Bueno, el video que van a revisar los participantes. Aquí no coloqué nada. Aquí coloqué, bueno, un poco más de texto. Los objetos que coloqué en una tabla me parece. Sí, en ese apartado. Y en este caso en características principales coloqué la actividad. Si yo quisiera visualizar cómo va quedando. O en este caso visualizar si ya finalicé mi actividad. O la creación de mi objeto de aprendizaje. Me voy a la parte superior donde dice visualización previa. Y tengo mis contenidos. Ya en una vista no editable. Ahora. Yo quiero guardar ese archivo para poder trabajarlo con posterioridad. Si es que de repente ya lo finalicé, lo publico el día de mañana. Pero ya cada unos meses y de repente al año siguiente quiero editarlo. Lo puedo hacer si es que yo guardo la versión editable. Y para ello me voy a archivo. Y me voy a seleccionar alguna de esas opciones. En este caso vamos a ver que yo puedo presionar la opción que dice guardar. Y voy a guardarla en este caso en el escritorio. Pongo crear carpeta y le vamos a poner prueba 01. Por ejemplo, yo quiero ponerle objeto de aprendizaje. Sistema planetario solar. Guardar. Muy bien. Y pongo guardar. Me indica que ya guardo. Sin embargo, si yo quisiera compartir esa información a los participantes del curso, no me es posible. En este momento, porque es un archivo que ha sido trabajado de manera local. Pero si yo quisiera publicarlo en un aula virtual, en este caso Moodle, también tengo la opción. Desde archivo. Y me voy a la opción que indica exportar. Selecciono la que dice Scorn. Voy a ponerle un título que va a ser objeto de aprendizaje. Vamos a ponerle acá sistema planetario solar. Copiamos aquí para colocar el texto en la descripción. Y le vamos a poner autor. Y le pongo guardar y exportar. Me va a salir nuevamente la opción para guardar el paquete Scorn. Recordarles que el paquete Scorn, en este caso, me va a permitir la opción de generar un archivo que esté en versión comprimida. Y que obviamente este archivo va a ser el que puedo trabajar en el aula virtual y que van a poder visualizar mis estudiantes. Nuevamente me voy al escritorio y selecciono la carpeta prueba. Y pongo aquí guardar. Esperemos un momentito que cargue. Pongo aceptar. Y voy a visualizar mi archivo creado. Me voy al escritorio. Pongo prueba. Y voy a encontrar mi archivo editable. Y mi archivo en formato Scorn. Bien. Muchísimas gracias.